Hoy venimos con el mejor once de la última década en la liga, pero ojo, solo podemos elegir un jugador por equipo. ¿Qué tal, Manuel? Nos ha quedado una buena plantilla, donde además corremos un riesgo muy gordo, algunos se nos va a ver olvidado. A partir de aquí ya vamos a tener problemas. Luego, lo vuelvo a decir, aunque tú ya lo has comentado, solo un jugador por plantilla. Esto nos ha limitado mucho e importante, tiene que haber jugado durante esa década en un equipo. Te pongo un ejemplo para que lo entendáis. Dani Alves, como ya hemos cogido un jugador, que os podéis imaginar cuál es para el FC Barcelona, alguno podría decir, bueno, pero es que también jugó en el Sevilla, pero no en esta década. Se marcha de Sevilla en 2008, entonces no lo hemos podido escoger. Tiene que haber jugado en equipos diferentes y durante esta década. Y luego hay algunos casos, que ahora lo veremos, de jugadores que han jugado en varios equipos en la misma década. Y bueno, uno de ellos concretamente ha rendido muy bien en los dos equipos, pero hemos elegido el que más nos convenía, vamos a ser sinceros, pero también tenemos nuestros motivos. Así que si te parece, empezamos precisamente con él y es Keylor Navas. Keylor Navas en la portería. Hemos cogido Keylor Navas versión Levante y muchos podrán decir, oye, Keylor Navas, sí, jugó muy bien en el Levante y tal, pero es que su época en el Madrid está acompañada de varios títulos de Champions League y fue un portero súper exitoso y con un nivel altísimo. Sí, probablemente su mejor momento de cara al mundo, aparte de ese Mundial con Costa Rica, fue su época en el Madrid. Pero es que posiblemente, muy posiblemente, Keylor Navas es el mejor jugador de la historia del Levante. Esto a lo mejor algún levantinista no está en desacuerdo con nosotros, pero discutiblemente, o sea, se podría debatir incluso. Así que, bueno, Keylor Navas, buen portero para este equipo, ¿no? Y es un portero que, ya que hemos abierto el melón del Levante y que hemos hablado de su etapa en el Real Madrid, después de los tres mejores porteros, también hay alguno muy bueno en la Premier, pero te voy a comparar con otro que ahora lo están marcando en muchos onces de la década. Nosotros hemos cogido futbolistas que han jugado durante esta década en la Liga y, además, que hayan destacado en la Liga Española. No nos vale que haya jugado medio añito en España y lo haya triunfado en Inglaterra o en Alemania. Por hacerte la comparación con un guardameta que nunca ha jugado en España, ha disputado toda su carrera en Alemania, para mí, esto va a ser polémico, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Keylor Navas ha sido mejor portero que Manuel Neuer. Sabía que ibas a decir eso, pero es que yo esta no te la compro. O sea, yo sí que creo que Keylor Navas es un jugador infravalorado, o sea, infravalorado entre comillas, porque siempre se ha considerado muy buen portero. Pero quizá dentro de varios años no se le recordará tanto como a otros y sí que tiene ese nivel. Pero, hostia, es que de Neuer estamos hablando de un portero que marca una época, ¿eh? Sí, pero marca una época. A mí Neuer me parece una barbaridad. Su carrera me parece una barbaridad. La sensación que me deja es que cuando pasa del Salke al Valle, tiene unos años escandalosos, que sí que era el mejor portero con muchísima diferencia, no lo voy a poner en duda, pero luego vienen unos años, justamente coincide este Keylor Navas de transición Levante-Real Madrid, en el que, para mi gusto, flojea su nivel, pero se le sigue considerando como, oh, es el mejor guardameta alemán, no sé qué. Y luego, a partir de la irrupción de Ter Stegen, y también propiciado por la prensa española, creo que ahora se le minusvalora un poco, como que ya parece que está retirado. Pero justamente la etapa que coincide con Keylor Navas, para mí Keylor está a mejor nivel. ¿Sabes lo que creo yo? Que a Neuer le ha dañado, le ha perjudicado, el hecho de mantener ese puesto de titular en la selección alemana, con Ter Stegen estando al nivel de ser el mejor del mundo, en mi opinión. Entonces eso, claro, a mucha gente le ha mosqueado, y es normal porque sí que ha tenido unos años que ya parecía que estaba en decadencia, pero todo lo soluciona Neuer con la temporada pasada. La temporada pasada, sobre todo de la Champions que hace, lo vuelven a colocar en el Olimpo, y de ahí ya no nos movemos, así que... Bueno, estamos hablando de Neuer, pero bueno, Keylor Navas es el portero de este once ideal. Vamos con el lateral derecho. Aquí ya empiezan las sorpresas, y es que, para el que no le haya quedado claro, solo podemos coger un jugador por equipo. Vuelvo a insistir, porque es que hemos cogido a Jesús Gámez, del Málaga. Lo voy a defender. O sea, ha estado casi media década jugando, no casi media década, realmente han sido 2011, 2012, 2013, cuatro años, a un grandísimo nivel. Sí. De Jesús Gámez, destacó su época, obviamente, en el Málaga. Es el único motivo por el que está aquí. Lo hizo muy bien. Ha sido, además, un lateral derecho, que no viene de la época buena, porque lo que trajo después Telita del Jeque Altani, Jesús Gámez, creo que juega en el Fuenjirola, y luego ya, desde categorías inferiores, está en el Málaga. Es un tío de la casa, que estuvo en el Málaga cuando estaba en primera, también en sus descensos a segunda, y ya en 2014 se va como un grandísimo lateral, de los mejores de la liga española, al Atlético de Madrid, y de ahí ya nunca más se supo. Pues luego Telita en su etapa inglesa. O sea, te parecía que en la época en el Atlético no se podía empeorar, y dijo, espera, que me voy a ir a la Premier. Es que lo del Newcastle, porque jugó en el Newcastle, lo del Newcastle con los laterales españoles es un poco extraño, porque ha pasado por ahí Jesús Gámez, Manquillo, estaba José Enrique, o sea, han pasado varios laterales españoles, y es curioso, porque bueno, José Enrique sí que tuvo así más, pero no suelen tener mucho éxito. Jesús Gámez. Que si tu lateral se llama Manquillo, si no lo intuyes es culpa tuya. Ya, sí, es que claro. Y las dos estafas del Atlético. Sería peor que se llamara Cogillo, o sea, hablando de fútbol, porque claro, en fútbol si eres manco, pues tampoco tienes más tanto problema, ¿no? Haremos un vídeo, hubo un futbolista de Zaragoza, no recuerdo el nombre, que debutó, y bueno, le faltaba una mano. Ese es el dato. Luego también aprovecho, que estamos al principio del vídeo, lo meto, y ya lo hacemos el resto del tirón. Hay que suscribirse al canal, lo que decimos siempre. Ahora que está tan de moda el tema GameStop, de vamos a apostar por algo pequeño, para hacer cara a las grandes empresas, ¿qué es el equivalente en el mundo del fútbol a GameStop? Vomitorio 90. Vomitorio 90. O sea, lo que tienes que hacer es suscribiros en masa, darle mucho apoyo a los vídeos. Luego, como cometeo de escafradas, como hacer este once, y tendréis opiniones diferentes. Pero sí, me veo que habrá, algún no te quiero llamar tonto al que haga esto, pero eres tonto, el que de repente empezará, pues yo he puesto en portería, casillas, lateral derecho, Dani Alves, centrales, Sergio Ramos, Piqué. No, uno por equipo. En comentarios no os lo dejáis. Y ahí tenéis las redes sociales. Aprovecho, las voy a decir en voz alta, porque he visto que en Spotify y en Evox también hemos crecido un poquito, así que también os las locuto. Vomitorio 90 en Twitter, Vomitorio barra baja 90 en Instagram, e Evox y Spotify. Lo tenéis todo. Os las locuto. Me ha gustado la expresión. Y la campanita. Hay que darle a la campanita. Muy bien, muy bien. Así que eso, Jesús Gamed, que en su época del Málaga, yo recuerdo que se lo rifaban todos los equipos de primera. O sea, sonó para absolutamente todos los grandes. Finalmente, ya después de ese Euro Málaga, acabó en el Atleti y no le salió bien. Vamos con la pareja de centrales. Tenemos jugadores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. En la Real Sociedad tenemos uno que ahora mismo no está en la Real, está en el Atleti, pero hemos cogido su versión, digamos, de la Real, que es Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, un gran central. Ahora, nosotros siempre lo ponemos, así un poco en los onces, de jugadores para la selección o los mejores jugadores vascos, tal. Siempre cogemos a Íñigo Martínez, pero yo creo que el nivel del Atleti no está siendo tan superior, tan dominante, como el que tuvo en la Real Sociedad, en una Real Sociedad, por ejemplo, que llegó a la Champions League. O sea, Íñigo Martínez era un poco el jefe de ese equipo y por eso dolió tanto su fichaje por el Atleti. Y el otro central, Godín. ¿Qué te parece esta pareja, Manuel? Íñigo Martínez, creo que ahora ya se ha sentado en el Atleti Club después de unas primeras temporadas donde el precio le pesó mucho. Sí. Y además, las comparaciones con Laporte tampoco le beneficiaban en ningún momento porque es muy bueno, pero no es Laporte. Que, bueno, Laporte podría haber sido un futbolista que podría haber entrado. Pero lo que comentábamos antes, no es un jugador que creamos que haya triunfado tanto en España. Luego sí que ha hecho una grandísima carrera. Sobre Íñigo Martínez, en la Real Sociedad me gustaba mucho, sobre todo más por lo que podía llegar a ser que por lo que era en el momento, me quiero parar un poquito más con Godín, el central. Pocos centrales me han gustado tanto en la Liga Española de lo mejor que ha habido al nivel seguramente de los Piqué, de los Puyol, Sergio Ramos en sus temporadas buenas, con un gran... Es que daba igual la pareja de centrales que si estaba Godín sabías que la cosa iba a ir a mejor. Muy recordada también, aparte de su etapa en el Atlético de Madrid, su etapa en el Villarreal. Cuidado. Muy recordada, sobre todo, por algo que vas a comentar, ¿no? Cuando el Villarreal descienda a segunda división, tiene el partido contra el Atlético de Madrid, goles de Falcao, creo que es el que marca, luego desciende injustamente porque Tamudo hace uno de sus Tamudoazos, pero marca fuera de juego. Eso es así, se ha descendido injustamente. Hubo de todo. Gente pidiéndole que por favor, que como era tan sinvergüenza que había jugado ahí... Fernando Roch, Fernando Roch, presidente del Villarreal, llamándolo perro o no sé qué le dijo de cómo le hacía esto a su equipo tal y bueno, está claro que fue el calentón, pero por mucho que sea un calentón, ver a un dirigente, al presidente del club, insinuándole que lo que debería haber hecho es dejarse ganar, o sea, me parece lamentable. O sea, me parece uno de los grandes episodios negros y mira que ha habido de los presidentes de la Liga Española, o sea, me parece lamentable. atento a esto, fue un calentón que haciendo la cuadratura del círculo, la descienda a segunda división, a mitad de temporada, ¿quién coge al Villarreal y lo suba a primera? Marcelino. Marcelino García Toral. ¿Cómo acaba la relación después de muy buenos años entre Villarreal y Marcelino? Pues no muy bien, no muy bien. Que la cosa se empieza a quebrar cuando dicen, él lo ha negado siempre, el asturiano, que un poco se dejó ganar por el Sporting de Gijón en este caso. Esa es mítica también. Pero un poquito. A partir de aquí, uno de los que igual también puede generar más polémica porque ha habido muy buenos laterales izquierdos, de hecho, podríamos haber puesto del lateral izquierdo a tres futbolistas y los tres del Valencia Club de Fútbol. O a Jordi Alba o a Bernat, aunque es uno de estos casos que donde ha triunfado es fuera en Alemania y en Francia y a Gallá. Al final es que Gallá debuta en la 2012-2013 y en Liga debuta a finales de 2013-2014 contra Atlético de Madrid. Estamos hablando de un tío que ha jugado casi toda la década aunque sea todavía muy joven. Es que al final, claro, Gallá ahora es cuando se le está empezando a reconocer a escala nacional que fíjate si se ha tardado años como el lateral de la selección y tal, el mejor, el más jefe, el mejor tanto en ataque como en defensa. Ahora es cuando se le está empezando a reconocer. Pero el buen momento de Gallá empieza, yo creo, en ese Valencia de Nuno, en la 2014-2015 cuando empieza genial la temporada. De hecho, yo recuerdo un golazo que le mete al Córdoba que ahí es cuando la gente ya se empieza a volver loca con Gallá. En ese invierno es cuando Gallá tiene la oportunidad de irse al Real Madrid pero rechaza, o sea, no quiere moverse del Valencia y a día de hoy es uno de los pocos que siguen ahí, veremos por cuánto tiempo, tristemente, en este club. Pero bueno, es eso, al final su nivel más alto lo va cogiendo en la 18-19, esa temporada que el Valencia gana la Copa y se mete en Champions y sobre todo la temporada pasada y esta ya es como un líder, esta ya es su primera temporada como capitán del equipo, así que bueno, su nivel más alto probablemente está ahora pero es lo que tú has dicho, lleva ya desde mitad de la pasada década ya lleva siendo un jugador clave en el fútbol español en esta demarcación. Otros que podrían haber estado y que no juegan el Valencia Cruz del fútbol podríamos haber incluido a Marcelo pero creo que todos los madridistas no paréis ahora el vídeo seguido un poquito os podéis imaginar cuál va a ser el representante del Real Madrid. Pasamos al centro del campo. Donde sí hemos dudado es de si poner a Godín o poner a Felipe Luis porque Felipe Luis en ese lateral izquierdo también podría haber sido una buena opción pero bueno, Godín. Y en el centro del campo haciendo raya tenemos a Vanega y a Bruno. No. No voy a comentar nada sobre este tema. Tenemos primero a Eber Vanega que es un tío que a lo tonto ha jugado en el Sevilla que es su última etapa la más gloriosa donde ha encontrado más esterilidad donde ha sido mejor futbolista porque en el Valencia Club del Fútbol que es lo que más podemos comentar sobre todo tiene media temporada donde es el mejor jugador esa media temporada es el mejor jugador de la liga. Era escandaloso pero... De la década incluso. De la década. O sea, aquí podemos Messi, Cristian a Vanega pero el nivel de silla para mí es escandaloso. Época que no entra dentro de la década pero hay que comentar porque es más desconocida porque no jugó lo conocieron más en ciertos locales Atlético de Madrid. Sí, sí, sí. O sea, una época época negra para Eber Vanega no le fue muy bien por lo que sea. Era triunfante. En el Valencia, bueno, tenemos... Aprovecho para enlazar al vídeo que hicimos hace tiempo de Vanega que nos quedó un vídeo bastante chulo con las mejores anécdotas. Meteos ahí porque tiene telita Eber Vanega pero bueno, en el Valencia sí que era una feria pero es que en el Sevilla ya se puso más serio jugó un poco más atrasado manejando al equipo ya no era ese jugador tan ofensivo y sobre todo es que ha ganado pues tropecientas Europa League entonces bueno tiene que estar en este once de la década. El otro es Bruno Soriano un jugador que me da la sensación de que ha caído un poco en el olvido. Está claro que esa época que ha estado sin jugar por temas por lesiones y tal pues se le ha olvidado y sobre todo ha llegado Cazorla y volvió a coger ese testigo de ese gran jugador que había sido en el Málaga e incluso en el Villarreal. Pero es que los años de Bruno después de ese ascenso del Villarreal hasta que se va Marcelino hasta que se lesiona Bruno Soriano esos años del Villarreal ascendiendo a primera y metiéndose en Champions y en Europa en las siguientes temporadas Bruno era un jugadorazo o sea no sé si no sé si te acuerdas tú pero llegó a debutar con la selección española llegó a debutar con la selección española lo que no sé en partidos preparatorios para la Eurocopa seguro lo que no sé si llega a debutar en partido oficial eso es lo que tengo más dudas porque hubo alguna alineación rara Bruno que además le pasa eso coincide con la mejor generación de miocentros defensivos en el Semche que no fue más con España porque ahí estaba por ponerte un ejemplo Busquets Xavi Alonso y ampliándolo un poco más hemos hablado de Jesús Gámez pero otro que hizo alguna temporada que ojito cuidado Camacho este es un tío que tuvo temporadas bastantes buenas otro que yo en un principio que se ha retirado hace poco del fútbol por lesiones estuvo en el Wolfsburgo y no le fue bien otro futbolista ya parece vídeo oficial del Málaga que nos lo patrocinen que a mí me ha gustado meter pero no ha podido ser Tulalán a mí sí que y aparte tenía carismilla era el Richard Gere de la liga española así lo voy a a llamar a partir de ahora el Nicopolidis de la liga española pero que además Bruno consiguió triunfar en el Villarreal sustituyendo entre comillas a un tío como Marcos Sena claro o sea es que hay que entender el contexto un Villarreal que baja segunda que ya se acaba un poco aquellos retales de cuando el Villarreal había sido subcampeón de liga semifinalista de Champions ya los jugadores de ese equipo ya desaparecen ¿no? y Bruno recoge el testigo de una forma o sea tuvo años muy buenos y ahora se ha olvidado un poco ha tenido mala suerte por cómo ha acabado su carrera se retiró la temporada pasada pero bueno nosotros no lo hemos olvidado y lo hemos metido en este once de la década así que ese doble pivote de este 4-4-2 raro como ahora veremos son Vanega y Bruno por las bandas yo creo que esto no tiene mucha mucha explicación ni mucho debate ni mucha justificación Cristiano Ronaldo y Leo Messi o sea bueno posiblemente los dos mejores jugadores que han pasado por la liga sí posiblemente aunque sea de los que hayamos visto no ha habido comparación los años destaco mucho o sea por ejemplo de Guardiola en el FC Barcelona hay mucha tendencia a destacar el año del sextete porque joder se gana un sextete es normal en cuanto a juego ese Barcelona que maravilla a todo el mundo que incluso se dice que afectó a cómo jugaba la selección española tal tal cual no es mi favorito para nada de Guardiola para mí lo que hace 2011-2012 Guardiola en el Barça es muy superior y el nivel que consigue esos años es increíble e igual que puede pasar por ejemplo entre Roger Federer y Leo Messi y Leo Messi y Nadal puede pasar también entre Cristiano Ronaldo y Messi me parece que uno sin el otro no habrían conseguido los números que han hecho pero cero dudas y esto se ve en que Messi desde que Cristiano se fue de la liga es menos Messi puede ser por edad por el entorno del FC Barcelona pero yo estoy convencido de que si Cristiano Ronaldo estuviera ahí metiéndote 40 goles por amor propio él también estaría ahí dando por culo no iba a repetir las cifras yo lo que creo es que si Cristiano siguiera en el Madrid sus cifras serían mucho más altas o sea creo que seguiría a ese nivel que estaba cuando estaba en el Madrid ahora está muy buen nivel y tal en la Juventus pero no es un jugador tan 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 top en Europa creo que si se hubiera quedado en el Madrid lo seguiría siendo y Messi también porque es que es lo que te has dicho y es que a ver el Barça de Guardiola el de la 2008-2009 obviamente es el más reconocido por el Sestete pero es que yo creo que el gran mérito que tiene ese equipo es derrotar al Real Madrid de Mourinho al menos al principio porque es que el Real Madrid de Mourinho es un equipazo o sea era una bestialidad de equipo que además bueno le gana luego la Liga en 2012 pero en esa 2010-2011 en la que el Barça le toca la cara al Real Madrid tanto en Liga como en semifinales de Champions y luego gana la Champions en esa final en Wembley contra el United ese Barça me parece el mejor Barça de Guardiola el más bestia de todos y además la suficiencia con la que ganaban la bestialidad o sea era una locura justamente también el año que has me gustado del Real Madrid de Mourinho es el de igual me baila el año el de la 12-13 cuando caen semifinales no eso es la 11-12 que gana la Liga y pierden en semifinales con el Bayern tiene dos temporadas Mourinho que son escandalosamente buenas también o sea eran máquinas de ganar destruían el adjetivo es que eran destructores o sea no había forma de competir absolutamente nada por eso más mérito lo que hizo luego el Atlético de Madrid porque llega a ganar en Copa del Rey tiene mucho mérito eso y va sentando las bases para lo que luego fue el campeón de Liga de la 13-14 luego también esa final de Champions lo hace todo muy bien es Atlético y algo impopular y ya pasamos a los delanteros que igual también la gente se lo puede imaginar ahora con Messi y también con Cristiano Ronaldo uno porque puede pasar y otro porque ha pasado habiendo sufrido como rival a los dos porque no soy ni el Madrid ni el Barcelona a mí me entristece que no hayan acabado sus carreras en el Real Madrid que el otro no lo puede hacer en el FC Barcelona porque eran dos jugadores que a su modo podían representar muy bien a nivel marketing lo que se supone que ambos equipos quieren representar o sea estaba muy bien pensado haciendo también el símil del tenis Messi era el Roger Federer y Cristiano Ronaldo el Rafa Nadal en cuanto a estilo de juego a potencia física a cabeza porque uno puede que tenga más cabeza y el otro sea más calidad pura me encantaba la historia de Cristiano Ronaldo y en la Juventus se puede vender como algo también bonito de Cristiano Ronaldo quedó maravillado a partir de cómo reaccionó la afición a partir de ese gol es que ese vídeo del gol de Chilena y Cristiano en Turín y toda la afición de la Juve levantándose o sea yo desde mi forma de ver el fútbol que soy un auténtico energúmeno pasa eso en Mestalla y bueno para empezar sé que no se levanta Mestalla y aplaudir todo lo contrario quiero hacer un matiz Mestalla ha aplaudido uno de los momentos históricos de Mestalla que Michu nos tocara la cara y acabó el pobre chaval yo ese día me levanté a aplaudir y Michu acabó pidiendo perdón pidiendo perdón un tío que no había jugado aquí en su vida bochornoso no pero qué pero si lo hace Cristiano no se levanta Mestalla a aplaudir o sea o si lo hace yo me tiro por un balcón porque joder son cosas de la rivalidad y tal pero verlo desde fuera en el campo de la Juventus ese gol como se levanta todo el estadio a aplaudir inmediatamente me parece una locura de lo más bestia que he visto también a lo que iba Cristiano se fue a Italia por los chanchullos que tenía aquí con Hacienda y porque allí pagaba menos ya está vamos a dejar desde lo futbolístico a mí me hubiera gustado más verlo otra vez en el Manchester United yo creo que se hubiera estado muy bien y uno de los motivos por los que Messi igual se va del Barça por lo mismo por la pena y no lo critico pero que no hablamos ni de pasión ni de nada hablamos de dinero quien sí que ha tenido y ha demostrado pasión aunque no son dos personas que han jugado toda su carrera en sus respectivos equipos los delanteros Yago Aspas y Aritz Aduriz dos delanteros que además podrían encajar perfectamente como pareja de arriba dos estilos diferentes La verdad es que sí Yago Aspas que probablemente es el caso más paradigmático de cómo un jugador puede ser determinante para su equipo un tío además que no ha rendido nada fuera de Vigo o sea cuando ha estado fuera de Vigo ha sido un jugador de regional en el Liverpool hizo el ridículo en el Sevilla no hizo nada y luego en el Celta es que si el Celta está en primera ahora mismo es porque Yago Aspas lo ha salvado durante cuatro o cinco temporadas también estuvo en ese Celta obviamente que llega a semifinales de Copa y no sé si fue la misma temporada de las semis de UEFA pero bueno el Celta de Beritzo que estaba por ahí y es una bestia una bestia un jugador del Celta además que ha sido ha sido el Zarra durante años durante varios años seguidos jugador de la selección española una locura Yago Aspas ¿Tú sabes lo que le decía la mujer de Yago Aspas a Aspas en la cama? A ver pues le decía Yago 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 dime algo que me deleite y Yago le contestaba la vaca Bueno pues nada no sé es que no sé cómo reaccionar a este chiste Manuel Pues con risas cómo ha reaccionado nuestro público en casa Sí 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 además además ese acento gallego que has puesto el acento gallego lo clavo de hecho podría hacer el resto del vídeo hablando en gallego pero mejor que no mejor que no mejor que no que no pareces gallego pareces tonto bueno a Duriz a Duriz a Duriz a ver a Duriz se le recuerda solo por el Athletic y yo creo que es un error porque en el Mallorca y también en el Valencia que aquí se le ha olvidado completamente fue un gran delantero la delantera que tenía el Valencia la temporada después de vender a Villa era Roberto Soldado y Aritz a Duriz era una locura de delantera porque Soldado te estaba metiendo 25 goles y a Duriz que era un poco más la alternativa también se hinchaba o sea una locura esa delantera luego llega el Athletic no nos olvidemos de Jonas sí pero bueno Jonas llega en invierno ese invierno justo claro el fichaje ese ¿cuántos millones costó? ¿3 fue? 3 millones no llegó o sea de los fichajes más rentables que ha habido 2 millones a lo mejor sí no Jonas fue el otro día lo hablábamos pero bueno vamos a hablar de su etapa en el Valencia primero Mallorca el gato acostado que se puso en la cabeza o sea el pelo ese cuando se lo dejó larguito y tal era ridículo porque luego sobre todo en los últimos años era un madurito sexy pero eso que se hizo en la cabeza no a ver de joven llevaba pelo pues no sé era un flequillo extraño así un corte raro ya pelo playmobil pelo playmobil sí pelo playmobil pero bueno luego en el Athletic es que era una locura porque cada año que pasaba era mejor jugador todo este este tópico que dicen sobre todo en la televisión que a mí me da una rabia cuando hablaba Andaduriz que era como el buen vino no sé qué me da un asco esa frase esa expresión no sé qué opinas de esa expresión de como el buen vino cada año qué pasa está mejor no sé qué es que para empezar no soy gran afición a los vinos no a mí no me gusta el vino eso para empezar a mí poco a poco me va gustando pero entonces no lo acabo de ver sobre Aduri lo hizo muy bien hizo grandísimas temporadas pero creo que también se debió que su etapa en el Athletic pareciera tan buena por lo menos valorado que había estado durante el resto de años y ha incluido el Athletic Club con el mercado que tiene con la situación del Athletic que se va a Aduri porque no es que se fuera cuando estaba luchando por la liga por así decirlo se iba un Athletic que necesitaba refuerzos con todos los respetos en ese Athletic jugaba minutos y bastantes minutos un señor que era delantero y llevaba el 2 a la espalda que nos puede caer muy simpático pero Toquero creo que todos coincidiremos en que es peor que Aduri tiene su carisma y tal pero vamos obviamente es peor que Aduri se tiene que ir a buscar las habichuelas a Mallorca luego al Valencia y suerte que hay un empleado de Bankia en Mestalla llamado Manuel Llorente que decide que venderlo por 3 millones es una buena operación y lo pueden recuperar y lo disfrutan muchos años pero aún así también hay que mentalizarnos en esto hay muchos jugadores que han triunfado no me parece un Vardy por ponerte el ejemplo no es ese ese caso así dos delanteros muy buenos que completan una alineación equilibrada me gusta mucho una cosa y es que hay muchos jugadores españoles una cosa que aunque haya jugadores extranjeros la plantilla toda habla español lo que demuestran las grandes ventajas que tiene la liga española respecto a otras como la Premier League o la alemana que en cuanto a marketing a vender al extranjero a Estados Unidos pueden tener cosas más fáciles pero ahora de tener jugadores de países sudamericanos les ganamos todavía por golear y eso creo que es de lo poco que mantenemos 4-4-2 podríamos haber utilizado un 3-5-2 otro tipo de cosas incluso habrá gente que dirá pues haber puesto a otro mediocampista y queríamos siempre lo que decimos lo podéis mirar entre los onces que hemos hecho que esté equilibrado no hacemos como otros que te hace una plantilla con 7 delanteros que ni el FIFA me encanta este equipo y la pregunta que hago siempre para acabar ¿por qué lucharía este equipo? en su prime cada jugador claro Bruno ahora no o a Duritz ahora no hombre no te jode ahora Bruno no Jesús Gámez por lo que sea tampoco ese equipo lucharía por Champions seguro por la liga hostia no no espera Cristiano y Messi Cristiano y Messi no no o sea por la liga o sea ganaré a la liga sobrado vale vale yo seguro no sé por qué yo sé por qué había borrado en mi mente a Messi y a Cristiano digo hostia es un equipo muy equilibradito y tal pero sí sí con Cristiano y Messi nada la liga la liga se gana en noviembre en noviembre está ganada la liga y la Champions está en enero ganada sin jugar las eliminatorias como el Atlético este año básicamente o sea es lo mismo conclusión un Correa te convalida a un Cristiano Ronaldo y Messi esa es la conclusión que tenéis que sacar el limpio del vídeo dejarnos nuestros 11 de la década que empieza en 2011 es el único comentario que voy a hacer para para cerrar dejárnoslo en comentarios y a partir de aquí a disfrutar hasta luego a partir de aquí a partir de aquí CC por Antarctica Films Argentina